El miércoles de ceniza en Tenango del Valle viene acompañado de una tradición, la de la venta de cazuelas, jarros, platos y hoyas de barro entre una gran variedad. Se pone toda la alfarería, por lo del miércoles de ceniza, que ya es casi como feria del barro, donde se vende de todo tipo de barro, desde una molera hasta un jarro pequeñito. Hay mucha variedad de todo, sí, cazuelas, jarros, ollas, platos, tazas, muchas cosas. A un costado de la iglesia del Calvario es en donde a lo largo de una calle lucen coloridos y brillantes cada una de estas artesanías. Aquí nada más son tres días, tres días desde el día lunes hasta el día de hoy. La cazuela del barro, busca mucho a la gente la cazuela del barro. Una tradición que se ha heredado de padres a hijos desde hace ya varios años. Yo tenía como unos 10 años cuando empezamos a venir aquí, para entonces trabajaba con un tío y viniendo aquí llevo como unos de 13, 15 años. En este lugar son las cazuelas elaboradas de barro las que más se comercializan. Les compramos las cazuelas porque nos gusta guisar en barro y cada año ya sabemos que vienen y se atienden y les compramos. Ahorita me llevo unas cazuelas, unos jarros y un comar. Sin lugar a dudas, los utensilios elaborados por artesanos alfareros siguen siendo los favoritos en la cocina de las familias tenanguenses. De Urbana Noticias. De Urbana Noticias.